Y además, todas las alternativas del Supermartes en Estados Unidos, se define la presidencia de los Estados Unidos de América y el informe detallado de nuestros enviados especiales a Chicago, largas colas en esa ciudad, cuna política del presidente Barack Obama. Desde muy temprano se formaron largas filas para sufragar en Chicago, donde Obama es favorito, una ciudad con reclamos para el presidente, pero en que la gente desconfía sobre el conservadorismo encarado en la figura de Romney. Todos los detalles a las 20, en vivo, en la edición central de Visión 7. Los esperamos.